Oye, ¿cómo te llamáis vos? Tico Tandilca Lo más cuático de super pollo, Eugenio Lo más feo Lo más feo super pollo Ya, pero... Hacen un mamón primero, ahí viene un buen más feo, mira Ahí va Grabe la bombarde Grabe la bombarde Bombarde, muestra la cara, deja asustarme Pau, pau esponja Venga Daniel, espalda Buen chalpoto, eh Para que el caezón se corra a las pajas en la casa Mira, para que supuestamente alguien se lo va a ver en la casa Este es el casillero del caezón Menos... Menos mal que las cámaras... El jefe... El jefe trozado Menos mal que las cámaras no tienen olor, bueno Mira los estados, el estado que está, bueno No le callamos Muestra la rejilla, pau 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 ¿Qué rejilla? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno Saludito a la cámara Saludos a los cabros, un rap Vamos a ganar los 10, pau Vamos a ver como el caezón se las dos 10 Pau Muestra la rejilla, pau Es el brujo de regla de la vaca Cabochillo roto Primer paso Segundo paso, cerrar la pau Cerrar la weá, va a mirar, se albian las cabezas ¿Qué es esto? ¿Quién, güey? ¡Jajaja! ¡Es verdad que eso! ¡No, por real! ¡Tepe, tepe! ¡Jejeje! ¡Vamos a un ganchón en agua ya, po! ¡Pero no es para los dientes! ¡Jejeje! ¡Pero caballado! ¡Pero! ¡Ahí anda los baños! ¡Guau! ¿Qué era grabar aquí los culiados yo? ¿Tiene los pantalones? ¿Ah? ¿Ya hueá? ¿Tiene los pantalones? Ok ¿Qué es eso? ¡Ay, culiado! ¡Ya, otro mago ese es que me lo han hecho todo, tío! ¡Yo no me pienso ir a cambiar, güey! ¡La boleta! tacto ¿Y está? Mal sosu que tiene la hueá hoy Al flaco Al flaco Vodet Gracias. 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 Gracias.